Estudios presenta en la red con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a en la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Yo me siento súper feliz en el día de hoy. Estoy en mis aguas. De verdad que me encanta cuando tenemos aquí en la red personas, influencers, pilares de la música que de verdad que han influenciado tanto en la música. Y yo de verdad que me pongo como nerviosa cuando tengo personas así aquí a mi lado. Señores, tenemos aquí a Arismendi Mayón, DJ Topo. ¡Bien! Muchísimas gracias, Topo. Gracias, Topo. De verdad que uno se siente feliz de tenerte aquí, como dice mi compañera Jainel. Felito yo de tener a Arismendi Mayón. ¿Cómo? Tener una persona que ha aportado tanto, tanto en el género urbano. De verdad que tienes mi respeto y el de todo aquí en la red. Claro que sí. Damos regalos por eso. Claro. Mira, vemos que estás muy... ¿En qué anda Topo? La gente quiere saber, DJ Topo, en qué está, en las redes, en música. ¿Qué es lo que está pasando con Topo? Lo que siempre ha pasado, desde 2004, dando en el clavo. Sin pagar payola, sin coger lucha. Muy orgánico, eso es verdad. Sin depender de nadie. Sin depender de nadie. Topo, yo estuve escuchando por ahí, me voy a reservar el nombre de esa persona, pero hizo un comentario muy despectivo hacia tu persona diciendo que tú no le has aportado nada al género urbano. ¿Cómo es posible que alguien diga eso sabiendo uno la trayectoria tuya? Eso era cuando en antes la gente no sabía que es lo que busca vivo, que es lo que busca sonido, que uno se asustaba y se sentía mal. Y él pidió excusa, está frío. ¿Ya está frío? Claro, y él pidió excusa, sale el domingo ese en telemicro. Bien, bien. Ya. Como debe de ser. Así es, ya veneno. Y en el edificio rojo, ¿cómo está todo? Porque vemos que no te sueltan de ella. O sea, cada vez que quieren hacer número, te llaman a ti en el edificio rojo. No, hombre, no tanto así. No, no. No tanto así. No tanto. Es respecto a lo que vale. Exacto, eso es correcto. Es respecto a lo que vale. Mira, yo veo a las chicas tímidas, tú las tienes tímidas, tan tímidas ellas. No, no, yo le quiero hacer una pregunta. Tú sabes que yo admiro mucho la comunidad que tú has creado. Yo que estoy en la música, eso es lo más difícil de hacer. Tú puedes hacer música, tú puedes ser duro, pero hacer que la gente te siga, ¿qué es lo que tú has logrado de una forma tan orgánica? ¿Qué tú crees que te funcionó a ti en ese sentido? Te voy a decir la verdad. Yo siempre he dicho que hay gente que se vuelve en viral el miércoles. El lunes son número uno. El miércoles el primo tiene el celular de ellos. El viernes ya tienen dos guardaespaldas. Y al final no duran dos meses. La humildad es lo que vale. Yo siempre soy el mismo. Nunca he cambiado. Soy el mismo del 2004. Ha cambiado el flow. Eso mismo te iba yo a preguntar. Tú sabes muy bien que tú opinas prácticamente de todo lo que pasa acá en el país. Si es del género, opino de todo. Y si es del género también. Tú sabes que han pasado muchas controversias. A veces te has metido tú en problemas por dar tu humilde opinión. Y que realmente no es nada personal. Porque para eso es que estás tú. Siempre. ¿Cómo haces tú para lidiar con el hate y con las cosas que la persona lo toma muy a personal? A veces tú dando simplemente una opinión. Es digamos, mi amiga, quien hable. Mira lo que pasa. Cuando estos tigres que se enganchan en el micrófono empiezan a hablar de gente pilares. Empiezan a opinar de artista con renombre. Que el artista sabe que lo está haciendo para buscar sonido. Para aprender su canal de YouTube. La persona sequilla. Es digamos, ¿quién opine? ¿De qué tema opine? Por eso cuando hay gente que hablan de uno, que no son del género, no han portado nada del género. Uno sequilla. Entonces, cuando yo hago mi despeluñe, yo puedo ofender a cualquier artista. Y al final dicen, ese es mío. Ese es mío. Porque ellos se sienten felices cuando es uno mismo con la tacara. Cuando viene un tigre que nadie lo conoce. Que no sabe lo que nos contó este género. Y quiere recortarse de tu sonido. Lo tiene sequilla y actúa mal. Y muchas veces también tú lo que das es buenos mensajes positivos hasta para ayudar. Sí, pero también hay que saber, y respetando lo que tú haces, que a veces son batallas fuertes. O sea, tú peleas contra vainas fuertes y tiene que ser fuerte. Entonces, a veces tú vienes de una forma bien agresiva para que la gente lo entienda. Y ahí hay que viene el problema. Lo que pasa es que es el concepto. Si usted hace eso, tú lo tienes que hacer con precisión. Usted no puede venir a una vaina. Y más nosotros que tenemos en el 2004 haciendo comentarios. Ya nosotros no estudiamos, no graduamos en esto. ¿Entiendes? Y también el amor por la música. La diferencia. Porque no es lo mismo, vuelvo y te reitero, que hable de ti una persona que no conoce ni una coma de ti. Que no sabe lo que tú ha aportado al género. Que ve un loquito viejo. Porque ahora todo el mundo es... Esto está fundido. Hablando de esto de loco viejo y todo aquello. Yo ya lo he preguntado en reiteradas ocasiones. Yo soy una persona que me inclino mucho por los niños, niñas y adolescentes. Siempre me he inclinado hacia esa línea. Ya que creo que esa es la principal base de todo. Y vemos ahora mismo y sigue la controversia de una marcha que ocasiona una oportunidad, una controversia para hacerse viral y popular. ¿Qué opinas acerca de estas conductas que vemos para hacerse famoso, popular, viral? Como lo dices tú, por tres días, por dos días. ¿Qué opinas? O sea, ¿cuál es la opinión de Topo? Porque he visto que ha sido muy tu objetivo en algunas ocasiones las veces que te he visto en vivo. En tu en vivo, que te convertiste después de la pandemia. Siempre has hablado, pero ahí tú sabes, fue donde más uno se enfocó. Claro. Imagínate, los culpables son el público. Porque hay carajitas, hay niñas que cantan limpio y nadie la apoya. Así mismo. Entonces viene esta muchacha, se cambia la edad, hace mucha controversia, hace de todo y todo el mundo la apoya. Ese tema que ella hizo. El culpable es el público. Ese tema que ella hizo. No es ella, el público. Por ejemplo, mira qué sucede. Y con el respeto que nosotros tenemos porque estamos frente a un micrófono. Ella hace la controversia que va a abortar todos. Nosotros, hasta nosotras las que somos madres, nos sentimos como, uh, qué, no, qué pasa, quién es. Y a raíz de eso, en vez de ser algo por los mismos views, van a entrevista, van a entrevistar. ¿Lo ves bien eso? O sea, toma la entrevista. Te dije que eso está mal, pero si el público la apoya, ¿por qué no apoyar a la que están cantando decentemente? A la que están haciendo música limpia, nadie la apoya. Es difícil. O sea, es difícil. Yo no apoyo ninguna de esas mujeres. Yo soy el único que no me hago eco de esa vagabondería. Si tú ves mi Instagram, cuando yo opino algo en las cinco preguntas, es porque a mí me lo preguntan. Sí. Porque yo todo lo veo y uno lo cojo. Yo siempre soy de vieja escuela y yo sé en qué puedo apoyar a una persona y en qué no la puedo apoyar. Y lo ha criticado también. Yo siempre he criticado a Toquicha. O sea, a Toquicha yo siempre le he criticado. Se le he dado porque como dominicano, ella ha llegado demasiado lejos. Demasiado lejos. Y yo no puedo decir Toquicha me representó en Miami, pero no quiero saber ella en Santo Domingo. Tengo doble cara. Claro. No me gusta la música de Toquicha. Creo que es un atraso al movimiento, pero la cara ha llegado demasiado lejos. Entonces tengo que dársela aunque yo no quiera. Mira, igual que en la comunicación, en el edificio rojo se han caracterizado por darle la oportunidad a mucha gente que no ha estudiado en la comunicación. Cuando hablabas de la música urbana, en este mismo edificio hay personas que opinan sobre el mundo urbano sin saberlo y también le permiten estar frente a un micrófono sin saber ni siquiera hablar. ¿Tú estás de acuerdo con que estos nuevos influencers que se creen comunicadores, por ejemplo, Amelia, todas estas chicas que pertenecen a este grupo del edificio rojo, ¿tú crees que eso está bien? O sea, brindarle la oportunidad a una persona que ni siquiera ha tomado un tipo de estudio. Están dineros, mi amor bello, producen dinero. Cuando nosotros empezamos, entre comillas, que había que hacer un curso de locución, nosotros fuimos muy criticados en el arte. Ok. Porque los que eran profesionales no querían darle paso a los que querían hacer nuevos locutores. Y los cursos se hacían gratis, se hicieron a terror. Si cada quien le da oportunidad a cualquier joven que no hizo locución, pero si da los números. Pero si esa persona tiene jipe, está haciendo eso que está haciendo. Es que estábamos en el 2024, pasamos en el 2023. La misma mosca y los mismos mosquitos. Yo estudié en el conde. Yo estudié locución en el conde y yo tuve una frustración demasiado grande porque yo cambié el flow, porque yo le gustaba a la gente. Porque los locutores de antes, igual que las mujeres de ahora, no hacen lo mismo. Van cambiando las generaciones. Y hacen un rating, hacen un rating, tienen fans, cobran demasiado por publicidad. Con lo que cobra una Melia y estas mujeres, tú puedes pagar cualquier espacio de un canal de televisión de cualquier gente. Sí, es verdad. Entonces, por más que tú digas, vale la pena hacerlo porque así le damos la oportunidad a aquella muchacha de barrio, que quizás sus padres no tienen para pagarle un solo locución, pero si se ve bien y tiene un arte, bienvenida sea a la vez. Topo, en ese mismo orden que estuvimos hablando de aquellos nuevos que vienen a querer como que se lo saben todos, ¿a quién tú si se la da? Que está haciendo más o menos, no voy a decir un contenido como tú, porque tú haces tu trabajo. Yo no hago contenido, yo soy jaragano. Pero, ¿quién tú crees que está haciendo un buen trabajo de promover la música, la historia de la música y hacer sus críticas constructivas de ahora? Imagínate, el problema es los views. Te voy a decir la verdad, Melo. Sí. Hay gente, hay programas que quieren hacer buen material. Con nosotros. ¿Ves? Tú entiendes. Pero si los views no le dan y se fijan en lo que están cogiendo views, lo que están haciendo, lamentablemente vas a tener que emigrar a ese contenido. Si no te resulta lo que tú estás haciendo, que es un mensaje al país y lo que están buscándose los cuartos son los que están haciendo los malos, lamentablemente se va a caer a eso. Por eso que yo no jodo con vaina para no terminar ofendiendo a amigos míos y no termina haciendo lo que el otro hace. Los enemigos. Porque lamentablemente las cosas han cambiado, mi amor. Para eso es un secreto que tú invitas en un estudio, cámaras caras, un buen personal y cuando a veces tú haces videos que no dañan la juventud, pero lamentablemente te cogen 200 visitas y tú pagando un personal, tú como propietario de una plataforma, ¿qué tú vas a hacer? O vende la cámara o alquila. No, vamos a hablar de fulano para ver si no funciona. Ah, mira, me funcionó. Este y esto. Eso es lo que está funcionando y eso es lo que hay que hacer. Pero sin embargo, las personas, eso también lo están criticando. Cuando nosotros hicimos el lanzamiento de acá, de este nuevo proyecto con Totsi Crow, muchas personas decían, ay, por favor, no sean igual a los demás. Comenzaron a mencionar nombres y todo. Ah, que apoyen la plataforma. Exactamente. Porque es muy bueno decir, no se cuelga de mal, pero si tú no apoyas, ¿qué va a pasar? Y hemos lanzado varios videos con personas muy importantes de acá. Yo he visto, yo he brecho. Yo he brecho. Ahora, pregunto el referente que hemos comentado que hay que darle paso a esa juventud que no hace música sucia. ¿A quién tú consideras que ha entrado en la música y que es una joven que hay que darle paso y hacerle un llamado a todos esos artistas y decirle a fulana hay que darle el apoyo porque está haciendo un buen trabajo, no está haciendo un trabajo sucio, no está haciendo un trabajo viral para hacerse? ¿A quién tú crees que en este momento se le pueda dar ese apoyo? No, pero va a dar la música un negocio. Yo sé que es un negocio. Yo quisiera dar ese mensaje, ¿verdad? Me gustaría dar ese mensaje. Y como te digo, son muchas mujeres en República Dominicana, muchas jóvenes que tienen un buen formato. Sí. Pero yo te voy a ser sincero, tú entiendes, devuelve y te reitero. Una cosa es que tú digas, fulana es la que representa cantando música de esta manera. Pero cuando no tiene los números, cuando no da lo que el artista que tiene el nombre le da, es muy difícil. Hay artistas que cobran por una colaboración y ni la apoyan porque no alimenta su canal de YouTube, no coge mensaje. ¿Tú me entiendes? Entonces, si es bueno apoyar entonces a un estilo Masha. Es que no hay que apoyarlo. Aquí lo que tiene que hacer todo el mundo es su diligencia, como todo el mundo la hizo. Porque si te lleva de eso, tú nunca vas a hacer de tu diligencia. Hay jóvenes, hay artistas que han llegado con buena letra. Te voy a poner un ejemplo, Cris Lemo. Por ejemplo, esta muchacha, ¿cómo se llama? Vaina, ella nunca ha hecho mala palabra. ¿Cuál? Y hizo y grabó hasta con Romeo. Es la Rosmaría. O sea, es todo de la suerte. Lo que pasa es que hay mujeres que no tienen suerte, hay artistas que no tienen suerte, hay artistas que la gente no tiene. Yo conozco artistas que le han metido miles y millones de pesos y ni su mamá lo conoce. Y no arranca. Y cantan música mala y otros cantan música limpia. Todo es la suerte. Eso es verdad. Eso no se vende eso. Porque yo canto limpia y no me pego. ¿Cuánta gente no canta más palabras ni su mamá lo oye? Es verdad. Eso es suerte. Si usted, si el público no está para usted porque usted no tiene buena disciplina, usted tiene que esperar su momento. El que cree que porque hizo una entrevista a fulano y que se va a pegar, se jodió. Sí. Mira, por ejemplo, el caso de Cris Lebrón, que, conchale, ha avanzado bastante. Y él lo que hacía era que subía videos en Instagram con su contenido bueno, pero todos los días, todos los días, etiqueta en Arcángel. O sea, hizo su diligencia, hacía sus contactos para que lo vean y mira, es limpio y mira dónde ha llegado. Para llegar, usted tiene que crear un público. Tiene que crear una comunidad. Nadie llega de un día para otro. Así es. Si usted cree que porque se recostó de que fulanito de tal y que tú vas a ser fulano de tal, usted no va para ningún lado. Y para usted crear un nombre, usted tiene que dedicarle tiempo. A otro nos costó mucho dinero hacer nuestro nombre. Entonces, para que hay gente que vienen ahora y quiere competir con el que está allá arriba. Usted tiene que esperar su momento. Aquí todo el mundo sabe. Así como los políticos, tienen que ser regidor. Después diputado, después síndico, senador y después vicepresidente. Usted tiene que esperar. Ese es su banquillo para que sea un lebrón. Hay gente en el micrófono, hay mujeres, hay artistas que quieren llegar de un día para otro. Porque creen que fulano llegó de un día para otro. Fulano tiene 20 años forzando. Y tú lo conociste, después me pegó su primer tema. ¿Cuál es el éxito tuyo, Topo? ¿Cuál es el éxito que tú dices? Mira, yo con esto fue que rompí y llegué a donde quería llegar. La hora de DJ Topo, pues yo lo amo. Un programa, mi programa. Un programa que nadie creía en él. Guau. Y la historia está ahí y nadie la puede borrar. Comiéndonos las heces, cometiendo errores. Es verdad. Hicimos un formato que después con el tiempo la gente no dio la razón. No es que sea rico ni millonario. Es cuando tú llegues, la gente diga, ese duro. Porque tú das en el clavo. Hay gente que va en un VIP y gastan hasta 200 mil pesos bebiendo. Yo veo un VIP y todo me sale gratis. Sí. Eso es lo que es verdad. Es así. Tú entiendes que la nueva generación y quizás parte de la vieja también no respeta trayectoria. Ni en el ámbito urbano, ni en el ámbito comunicacional. Tú entiendes que eso está pasando. Siempre ha pasado en el República Dominicana. Sí. El República Dominicana es el público más ñoño que hay. Usted puede tener el nombre que usted tenga. Si usted sube una tarima y si no hay gente ahí, de respeto. Porque hay un público que sigue artista vieja escuela. Sí, claro. Ahora, hay un público que le gusta lo que tenga el presente. Ahora, hay artistas que no tienen que pegar el tema para tener un respeto en la tarima. Sí. Porque son artistas que están establecidos, que son artistas que lo conocen. Tu abuelo, tu abuela. Son artistas de generaciones. Que su música nunca va a caer. Es así. Y vuelvo y te reitero, hay artistas que pegan cuatro temas ahora mismo. Pero cuando se despegan, tú lo puedes ver vendiendo aquí y nadie lo conoce. Hay artistas vieja escuela que tienen muchos que no te pegan un tema. Pero el nombre y el flow y el respeto siempre lo van a tener. Como Topo maneja todo. Desde la música, la faranda, la política, la sociedad. Todo. Eres un hombre de abajo, de arriba, del medio, de todos lados. En la actualidad vemos un programa que siempre ha estado, pero que se hizo un relanzamiento que fue sin filtro. ¿Verdad? Y vimos en una entrevista a esta Vitaly y Sandra le dice, es que aquí no se respeta trayectoria, no se respeta. ¿Tú crees que realmente hay que respetar a una persona? Porque tiene años en los medios, ojo, en el área de la comunicación y hay que guardarle esa pleitesía que ella está básicamente solicitando en ese comentario. Imagínense, mi amor, lo que pasa es que hay muchas ramas que el respeto no se usa. Porque esas mujeres comunicadoras ahora, ellos lo que están en su falacia de que ellas son la número uno. Sí. Y no digo de que otra le está alcanzando, lo que hace que se sacuden, ¿tú entiendes? Y quieren, no quieren darse. Incluso ellas mismas dicen, ellas mismas dicen, yo no conozco a esa mujer cuando le preguntan por otra, y siendo compañeras de trabajo hasta de otros programas. Yo vi una Vitaly dando una respuesta muy objetiva. Sí. Y me gustó muchísimo porque indiferentemente que el fenómeno que se le ha dado, porque Santiago ha sido el maestro de ahí, y hay que saber también, hay que estar claro, mañana Santiago me agarra y me pone ahí, y yo soy una más, un fenómeno más. Porque hay que... A veces no hay suerte. Espérate, no. Pero tú... Espera, ya va. Escucha, tú tienes la suerte, porque ahora te agarró Toxi. O sea, tú vas a ser un fenómeno de verdad. Mira dónde voy, ya va. Mira dónde voy. A veces lo que sube es rápido, así mismo va. Sí, pero mira dónde voy. Yo vi a una Vitaly muy preparada con su respuesta. Y ella dijo, yo vine a hacer mi trabajo. O sea, a mí me gustó mucho su respuesta, y entiendo, yo que estoy aquí detrás de este micrófono, hoy quizás tú me estás conociendo, a lo mejor anteriormente no sabías quién era Adens, mañana sabes quién es Adens, en tres meses un fenómeno, ¿verdad? ¡Bum! Entonces, yo tengo que respetar a una mujer que tiene 20 años y no, o sea, me tengo que manejar bajo el piso de ella. Es que aquí lo que todo mundo tiene que hacer es su diligencia. Claro, total. Ahora, para tú subir y ser la número uno, no trate de opascar la que lo es. Haz tu diligencia. Por eso yo he llegado, porque yo no tengo que ver con nadie que tiene donde yo trabajo. Yo cumplo con hacer mi trabajo. Y recuerden esto, si ustedes no tienen público, si ustedes no tienen seguidores, a ustedes la pueden poner a hacer un programa con San Pedro y Jesucristo, y nadie le va a dar me gusta. Así es. Y también lo de la trayectoria es muy delicado. Uno cree que trayectoria nada más es año. Es lo que tú has logrado en ese género que tú estás. ¿Qué tú hiciste en esa comunicación? ¿Qué tú impactaste? A eso es que nos referimos, Vuelta de Tora. Por eso la comparación... Y yo me voy más allá. La gente está confundida con los medios de comunicación. Nadie hace, o sea, no por pertenecer a, por ejemplo, a donde Santiago Matías, tú vas a sonar. Tú puedes hacer tu propio espacio. Tú tienes tus herramientas para hacerlo. Y de ahí parte el trabajo. ¿Entiendes? Yo le voy a poner a ustedes claro, porque yo lo estoy escuchando a todos ustedes. Y yo le voy a decir a ustedes cómo se hace una figura en una plataforma. Mira. A ti te ponen a los foques de radio, ¿verdad? Te ponen en cualquier proyecto del edificio Rojo. Y si a ti te meten todos los cañones de todas sus redes sociales. Exacto. Si a ti te hacen los chismes. Si en una entrevista de dos horas además cogen los pedacitos tuyos y los repiten demasiado. Claro. Si te cogen en la plataforma, como la loquita de la plataforma, pero te están dando la payona. Te posicionan. Tú no estás a hacer un público. Lo que nos va a tener un respeto, porque te están viendo como una loquita. Y los que te están siguiendo, te siguen como loquita. No te respetan. Pero tú haces tu vida. Sí. La plataforma es la responsable de crear una figura. Ahora, si la figura no tiene el flow, no tiene el flow, no tiene el contenido, por más que la apoye, no va para ningún lado. Porque tú tienes que dar también, tener los números. Claro. Porque nadie te conoce. Pero la gente te va a conocer por la plataforma porque la plataforma te está apoyando y está invirtiendo en todo el tiempo de toda su plataforma en ti. Y quiere que la gente... Ahora tú tienes que dar los números. Claro. Total, lo creo. Porque es 50-50. Porque hasta mismo el Señor Jesucristo lo dice, ayúdate, que yo te ayudo. Claro. Como si fuera así. Si fuera, hay gente que me dejará en la calle. Que a lo poco el mejor, que pega a Malví. Que a lo poco el vaina, que fui y me di al título. Tú no cojas la cuerda a veces, toco. No, cuerda no. ¿Qué significa Santiago Matías para todos? Uno de los mejores. Mi amigo Vieja Escuela. Uno de los mejores. Y a veces es verdad que se enojan así. Eso es normal. Nosotros todos los matamos, pero la damos. Sí. Lo que no hacen otros, no se la dan a los amores. Eso mismo, a eso yo voy. Esa es la diferencia de nosotros. Y que no valoran la relación, porque, conchale, es una relación. Esa es la diferencia de nosotros. Nosotros nos matamos y después nos amamos en la madrugada. Saben aceptar. ¿No entiendes? El día que yo no doy los números, a los focos no me quieren en su edificio. Es así. Cuando yo no doy los números, yo no estaría ahí. Claro. Mientras yo doy los números, yo cobro mi cuarto y a cada rato pido un mento. O cuando yo no lo doy, me vas a botar como un perro. Ya tú sabes. Es verdad. Eso es verdad. Eso es así. Estamos en política. Claro. Y te vi en apoyo con Carolina. Cuéntame de eso. Claro. ¿Cómo así en apoyo con Carolina? Yo vi en el Instagram que tú subiste un video de Carolina, la de... El Distrito Nacional. Sí. La alcaldesa. La alcaldesa. Yo vendo promo. Ok. No es simpatita con nadie. Pero te digo la verdad de corazón. Me gustaría que ella repita. Sí. Yo creo que... Te venden bien y que... Yo vendo promo, pero yo la voy a... Yo voy a contar por ella. Oye, oye. Lo que pasa es que yo soy un tigre en ese inconsciente. Si esa señora me apoya a la fundación, malo sería yo que dijera, voten por el otro. Claro. Ahora, yo tengo el valor de decirlo. Mira. Que hay otro que no lo tiene. ¿Tú entiendes? No, claro. Ahora, y no es malo. Todo lo que tú veas que se haga con ella por ahora es negocio. Ojo, y no es malo. Ahora, si voy a votar, para yo votar por otra gente, voto por ella. Total. Te apoyo. Porque muchos pobres se benefician gracias a ella en mi fundación. Y hay que ser buen agradecido. Supe de algo y no sé si estoy equivocada. ¿Topo tiene OnlyFan? No, eso hace mucho que me... Pero lo tenía... Pero lo tenía... Entendía para la fundación. Creo que una oportunidad... Claro, claro. Hacías tus perversidades o hacías unas tus perversidades. Hacías de todo ahí. yéndome... Y en el mismo orden de Yainil, ahora mismo fue aprobada una ley, la del DNI, que es que cualquier persona que quiera... Bueno, en los medios de comunicación... Yo tengo pasaporte español, no tenemos DNI ya, pues se lo conozco. ¿Tú crees que esa ley está en contra de los medios de comunicación? O sea, de revelar la fuente. Oye lo que pasa con los políticos. El que se lleva de los políticos, bueno, ellos apoyan una ley y después tú lo ves matándose de que... Para quitarla. Criticando, la verdad. Para buscar... Como vienen elecciones, fueron todos los que votaron. Fue un solo diputado que no votó. Hubo uno solo nada más. Y tú lo ves matándose todos de que por esa ley y por todo fue lo que la apoyaron. Entonces, viven engañando al pueblo y vaina porque hay elecciones y la gente se dio cuenta que hace un atraso. Ahora tú... Yo no fui que apoye eso. O sea, es una estrategia para engañar ahora mismo. Todos los partidos son iguales y todos los apoyaron. Un fin del historia. Todos tienen culpa. Ok. Pero ¿tú estarías de acuerdo que esa ley realmente se apruebe aquí en este país? Ya está aprobada. Oíste, ya está aprobada. Eso está aprobado. Ya está aprobada la ley. No está en propuesta. Si todo lo que tú ves... Está en discusión ahora para echar la pasada. Oye, no conozco bien esa ley pero todos los reportes que yo veo es negativo. Ni me interesa saber. Esa ley te dice que te pueden revisar el ADN de tu organización. Todo, 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 todo. Pueden revisar tu celular, pueden entrar a tus conversaciones. No, censurar. Crujillo Patero. Mira, esa ley... Voy a hablar un poquito. Yo soy abogada. ¿Es verdad? Sí. Esa ley básicamente te va a censurar hasta en estos medios digitales lo que tú vas a decir y no vas a decir. Es una ley donde ellos van a tener derecho absoluto sobre todo lo que tú tienes a nivel de investigación comunicacional ya que puedes mencionarlo como un orden de fiscalía pública. O sea, eso es básicamente lo que harías. Y tú estarías restringido, tú estarías restringido en muchas áreas de moverte territorialmente y manejado. Por eso, Adem, por eso pasa lo que está diciendo DJ, que la gente está... Ahora los mismos diputados están en contra de eso porque ahora tú, como tú aprobaste la ley, tú me vas a tener ahora que abrir tu teléfono para ver lo que tú estás haciendo. ¿Entiendes? Lo que lo aprobaron es lo que se le veía el mismo diablo. A los primeros que se le veía el diablo fue a los que lo aprobaron. Fin de la historia. Además, también en República Dominicana, aquí hay mucha gente guapa en el micrófono. Aquí la ley, aunque la gente la viola, además la violan los que están arriba, los que están abajo no la podemos violar, pero es muy difícil que nosotros, después que salimos de Trujillo, que vengan con una ley que se invente y nos hagan hacer cosas que nunca en la vida la hemos hecho. Es muy difícil. Salimos el 30 de mayo de Trujillo, eso es muy difícil. Topo, yéndonos un poquito más personal en tu vida privada, tengo entendido que una vez te realizaste una cirugía, creo que fue bariátrica, ¿verdad? Yo me he hecho de todo, todo por intercambio. Ah, también una lipo. Dame ese intercambio, Topo. Sí, por todo. Pero te lo hiciste por algo. Yo soy el único que tengo intercambio, no tengo, no tenía, hoy estoy casado, que yo tenía intercambio hasta deceso, ¿tú entiendes? ¡Eh! Ya tú sabes, ¿y a cambio de qué? Porque yo le di oportunidades, porque hay mujeres que se quieren andar conmigo y no pueden, y yo negociaba, ¿tú entiendes? ¿Ves? Yo era complacido. esa es una que te cayó sal. No me cayó sal, ¿no? Con una que está por estos lados, para allá, o esa fue la que te consiguió los papeles. No, para seguir los papeles, yo me casé por la vía legal como papeles. ¿Tú crees que los tigres como nosotros vamos a tener que inventar? Pero tú sabes la que yo te estoy mencionando, ¿verdad? Que te digo muchas guapas. Yo no se acuerda ya, ya se lo olvidó. Ya se está reviviendo muerto en esta entrevista. Pero realmente, ¿por qué fueron las razones, aparte de intercambio, ¿por qué fueron las razones que tú te hiciste un ejemplo en la bariátrica? ¿Tenías complicaciones de salud? Nada, mi hija. Yo soy un tipo que si tú me das una gorra no me gusta y de edad yo la cojo. Por eso que hay tigres que se cogen aceite. Yo no dejo ir nada, yo soy negociante. Tú aprovechas todo. Usted vende dulce y no tiene que pagar un Podemos en dulce y yo solo doy a la gente y te lo regalo. Yo soy un tipo que todo el mundo se anuncia en mi página como sea. Hay gente que vende pito y yo pito. Y yo se lo regalo a los primos mismos. te voy a traer unos goteros que yo hago para que me lo promocione. Yo los cojo y se los regalo a la prima. Yo he hecho Instagram. Yo pago internet. Yo me lo robo. Topo, una pregunta. Tú que eres tan honesto y tan frontal ¿has tenido problemas que han sido muy fuertes? Que tú quizás sientas miedo por tu familia, miedo que te pase algo a ti. Digo miedo porque concha, uno está sujeto a que le hagan cualquier cosa. No. ¿No te ha encontrado con un enfrentamiento fuerte? Tú te das cuenta de la sonrisa de la persona cuando ha tenido miedo. Yo nunca he tenido problemas. Los problemas económicos. Ni un sur. Debo más de 15 millones en la calle. ¿Tú no le tienes miedo a nada? Yo no le temo a nada ni a nadie, hermano. 48 años. Creo que he gozado demasiado. Yo pensé que tenía miedo. Porque yo aprovecho el flow. ¿Qué le falta? Porque a ti crees que cuando están en la cima tú lo ves y que crees que se cotizan. Sí, sí, sí. Yo si estás viviendo rumo malo, bebo rumo malo. Si la Juca tiene un Jerry que a mí no me gusta y te va a preparar, yo me meto en mi Juca así. Esa soy yo. Yo soy un tipo que vivo la vida. Para el día que Dios me dé la baja, yo puedo recordar los momentos buenos que yo viví y la pasaré bien. ¿Qué le falta a DJ Topo por hacer? Nada. Sigue aportando a la pobreza, a la niña de 28 de este mes que es el domingo un guete para mi barrio. Los niños les vamos a dar reyes rápidos. Lo hacemos en la vieja Belén porque lamentablemente si lo dejamos perdida así todo el mundo tiene compromiso. Hasta los millonarios tienen compromiso. Todo el mundo tiene compromiso. Yo lo hago. DJ, ¿tu fundación ayudaría a algunas casas ya existentes de niñas huérfanas? Nuestra fundación es una fundación diferente. Nosotros le hemos puesto negocio a gente. Nuestra fundación no tiene dinero. Lo hacemos gracias a nuestro aporte de nuestro público. Nosotros somos una fundación que damos curso de maquillaje. Somos una fundación que hacemos un juguete para el barrio, una mochila para el barrio, una cena para el barrio. Nosotros hacemos. Si lo que nosotros hacemos lo hicieron a todas las figuras públicas para que este país no fuera pobre. Topo, tú sabes que tú has creado algo que difícilmente de seguir y tú tienes un propósito en el género. ¿No te gustaría en algún momento trabajar algo, algún proyecto que mantenga que ese camino continúe? Por ejemplo, lo que está haciendo Tóxico aquí, lo que está haciendo Alofoque allí. ¿No tienes pensado en algún momento quizá algo así? Yo fui uno de los primeros que tiene su plataforma. ¿Que tiene personas trabajando contigo? sí, yo tengo un estudio de televisión grandísimo. Ok. Ay, yo soy solo. No, yo no sé. Y yo soy el tigre que yo no le caigo atrás a otro. Yo hago la cosa al paso cuando pueda. ¿Te sientes orgulloso? Claro, mi amor. no, no, que si tú eres orgulloso, eres rencoroso. No, es rencor, va a seguir. Tú me ofendís a mí y yo el otro día se me olvidó. Te siento así, como yo soy solo. se te nota. No, como una coraza. Que yo soy un tipo que soy así. No eres sensible. Es que cuando tú en la vida te metes a la competencia, tú vas a quedar afortunado. Sí, total. A mí no me importa que tú o el mundo llegue a la meta. Yo voy al paso y estoy llegando y lo que yo he hecho, lo he hecho en tiempo real. O sea, yo soy un tipo que tengo de todo. Lloras. Y hay gente que no lo sabe. ¿Quién toca esa tecla? Yo por mujeres. ¿Quién te hace llorar? ¿Quién toca esa tecla? Yo no lloro por mujeres. Yo soy débil con algo. Yo no lloro por mujeres. Mira, yo soy débil con mi papá, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen? Oye, déjame un ejemplo. Mira, porque hay tigres que no saben. Yo soy de los tigres porque yo trato cuando tengo a la mujer de hacerle todo. ¿Cómo? Le hago de todo. Le doy por todos los lados. hay que darle. ¿Tengo para qué? Para cuando ella se desencante y tenga otro. Yo le hice al otro loco, tú le estás haciendo y eso lo hice. Mira, estábamos hablando en la línea de todo lo que está pasando. Te pregunté de la Mars. Ahora, ¿qué es esto que está ocurriendo con Tecachi? Que ya salió y salió con... Que hasta se burlaron de nosotros afuera porque básicamente un título casi que con 500 dólares tú eres libre. Imagínate sobre una muerte, algo que se anunció en un sentido desde que usted ve que la que sometió no fue y publica ella su Instagram que no quiere dinero de fulano. Esas son las negociaciones que habían hecho y hubiesen ofrecido. Yo no quiero dinero hasta que no le ofrecieron lo que ella cogió porque para ellos es un secreto que si la persona que demanda no va, la esposa, la hija de ella que igual que ella que uno echa la tela sale sonriendo porque ellos amarran su chiva. Amarran su chiva como siempre lo hace la justicia de mi país que es una justicia mala. Aquí cualquier artista, cualquier joven, tú sabes cómo está en la cárcel ahora mismo, lleno de jóvenes, gente seria. ¿Tigo por qué? Porque usted va y le pone una querella a su novio y usted se da ahí, mira, y dice, él me dio, lo mandan tres meses a la victoria en una cárcel para ello averiguar. Óyeme cómo es. Entonces, aquí el artista extranjero hace lo que le dé sumar de ciegas en este país. Pero nosotros no hemos perdido la guerra ni la batalla. ¿Por qué no lo hemos perdido? Mi amor, discúlame. Porque nosotros lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo por Yarlín ni por la mamá. Lo estamos haciendo porque ese artista, porque yo lo apoyé a él cuando él tuvo un problema en La Vega, creo que fue. Sí, en La Vega, en La Vega. Yo lo apoyé. Ya tuvo un primer problema. Que yo lo apoyé y yo nunca he hablado ni con Yarlín ni con Tecachi. Yo hago la cosa de corazón. Ahora, cuando yo vi a esa muchacha, a esa estúpida, que yo la vi gritando, que ella le dijo cuando la fue a buscar presa, me borrán todos los videos, me escondió en mi pasaporte. Cuando yo veo los videos que él coge la peluca, se la mete en el inodoro, ese es un monstruo. Entonces, cuando yo voy a ir así, digo, bueno, ella no se lo merece. Pero por la República Dominicana, por mi país, como dominicanos, estamos hablando de un artista transgénero, no estamos hablando de otro dominicano que es un problema que tú tienes que conciliar. Yo sé de lo que digo, no se puede meterse en pleno de madre y mujer. Pero lo que está pasando a esa muchacha, o lo que va a pasar a esa muchacha a partir de ahora. Porque lamentablemente, ¿cómo tú ves el futuro de esa mujer? Lamentablemente, lamentablemente, ella a partir de ahora queda huérfara. Totalmente. Cuando una gente está huérfara, es que no tiene el apoyo de nadie. Sientes que ella se ha burlado de la República Dominicana. ¿Qué puede pasar? Porque también vemos que aparentemente algunos managers de ella, de él, perdón, amenazados. Vimos a esta niña la que está ahorita en Sin Filtro. ¿Cómo se llama ella? Esta, la morena de Sin Filtro. Candy Flow. Candy Flow. Fue amenazada. Pero a mí también me amenaza. Pero en vivo, en vivo y en su Instagram el del manager de Tecachi. Yo tengo todo eso aquí. Yo no le enseño porque no estamos acostumbrados a amenazas. Ahora, ¿qué va a pasar con un Tecachi en el país porque tiene prohibición de salida? Te digo que él perdió. Es de esto. La única que perdió, usted lo puede apuntar ahí, en un sartén. Sí. Yailín. Sí. ¿Te digo por qué? Porque se quedó huélfana. Pero la vimos, la vimos como muy empoderada saliendo de ahí. Con risa y todo, burlándose. Y disfrutando. Todo el mundo la apoyaba y ella misma hizo que la gente la dejara de apoyar. Pero ya, no se puede quejar. ¿Qué considera todo? No puede poner una querella porque después, por más sinvergüenza que tú seas, usted y hoy, donde dice, ese hombre nunca me ha puesto la mano. Sí. Pues yo tengo las grabaciones para que el señor no lo voy a publicar. Cuando ella le interlocaron y ella dijo, él nunca me ha puesto la mano. Pero los videos sucias, aquerosas que andan en las redes sociales, tú quejándote, tú diciéndole a la policía de Miami, me borró todos los videos, me encontró el pasaporte. Sí, sí, sí. Entonces tú vienes a tu país, aquerosa, a decirle a un juez, dice que ese hombre nunca te ha puesto la mano. Lamentablemente, mija, tú quedaste huérfana. Mira. Digo porque nosotros no hemos perdido nada. La que perdiste eres tú. Hoy yo creo ni Jesucristo ni San Pedro te va a apoyar en tu desgracia. Mira, la hermana de Yailin, Mami King, ha sido muy criticada por todo esto. ¿Tú crees que con todo lo que está pasando ella ahora mismo tenía razón en lo que ella decía con sus discursos? Esa es la familia de vagamunda, pero cuando la madre se opera, se opera las hermanas. Es una familia que tú no le puedes creer nada. Topo, ¿pero tú no crees que hay un problema en ella? Que de verdad ya hay que trabajarlo. Que ahora ya está excusando que no le dan. ¿No será que realmente tiene un problema que hay que trabajarle? No tenemos más problemas que ella que estamos hablando de ella en la historia de juego. Con la traición que han hecho esa muchacha. Nosotros somos más locos que ella. Hay locos que no son locos. Hay locos que locos son. Hay locos que ponen locos a los que locos no son. Yailin no tiene locos como está hablando de ella. Ahora te pregunto, hablando ya que no tiene locos, vamos a seguir locos porque los locos seguimos. El loco está en lo suyo. Vamos a estar en las locuras. Hablando de esa locura, mañana, ni Dios quiera, Yailin viene el hombre, le da su paliza, la deja con una una pierna torcida, un brazo enyesado. ¿Topo sale en defensa de ella? Es que nadie va a salir en defensa de ella. Ya perdió totalmente la credibilidad. Yo no soy la gente. Topo, ya no murió. No es para mí. Para la República Dominicana completa, para todos aquellos. Que estábamos guapos porque a nuestros artistas se les corta el pelo, a nuestros artistas porque el que le ñoñería se tranca. ¿Te digo lo que le dijeron a Rochi? Cuando la primera vez el juez se le dijo esta palabra, mi hijo, yo sé que tú eres inocente, pero tengo demasiada presión. Te voy a dar tres meses y yo no quiero dártelo. Por favor, mi hijo, te voy a mandar, te voy a dar tres meses, ayúdame ahí. Yo sé que tú eres inocente, pero que no aguanto la presión. Pero con los extranjeros no pasa esto en República Dominicana. Increíblemente real. Ya lo sabe, lamentablemente. ¿Y cómo será? Antes de seguir con Rochi para hacerle una pregunta, ¿tú te arrepientes de verlo apoyado en ese proceso? ¿Y por qué? Es que yo no hago la cosa por interés. Yo como, es que cuando tú hayas hecho una cosa y no le hago la cosa por interés, cumple con hacerla. Es verdad. Si la persona no quiere darte la gracia o quiere hacer otra cosa, ahora tú cumple con hacerlo. Ahora no seas masoquista. Sí, sí, sí. A esa yo no la apoyo. Exactamente. Dentro de todo lo que ya hemos visto, la burla hacia todos los dominicanos que han querido de verdad ayudar a esa niña, ¿cómo crees tú, tu opinión personal, qué va a tener que hacer ella para alejarse de ese círculo vicioso? Porque lamentablemente ya ella no se va a poner para su carrera. Ya su vida ella la vinculó con ese muchacho en esa manera. Es que esa muchacha ya a partir de ahora, a partir de hoy, no tiene criterio. Yo no estoy hablando de una persona que los videos que ella tiene con los ojos hinchados, video es que la peluca ya la saca del inodoro, video donde ella está en Miami y es una persona que no tiene apoyo ni de su misma familia, ni de su mismo fan lo va a tener. Va a terminar. O sea, es una persona que él le da una tabana, él le da dos puñalas ni lo quiera, ¿dónde oíste? Ojalá que no pase eso. Mira, tiene que hacer que allá. Topo, muchas mujeres salieron en defensa de Yailin hablando sobre la niña de ella. ¿Tú crees que estaría bien que a Anuel le quitara la hija? Yo creo que, te voy a ser sincero, a veces uno a veces se cubre y vayna, pero yo creo que a los niños no se les puede tocar. Si esa niña está bien como está, si está bien por el vitorio. Por eso. No hay que quitársela. Porque hay que ver ahora si a Anuel la mantiene, hay que ver si a Anuel la busca. Porque es muy bueno tú decir que a Anuel se la quita, a Anuel la mantiene, a Anuel la llama, a Anuel la busca. Entonces estamos opinando por hacerle una maldad a la loca esa de Yailin, que una loca vieja ni quiero hablar de ella. Y que han querido ligar lo personal con lo de ser madre y todo. Nosotros no estamos ahí. No, no tiene que ser objetivos. Además, hay algo muy puntual. No, ¿sabes por qué hago la pregunta? Nadie tiene que opinar sobre la crianza de Yailin. En los medios de comunicación se habló de que la niña estaba reconocida por la abuela, ni siquiera por Anuel. ¿Me entiendes? O sea, él puede tomar represaria contra eso y ver si él es el padre de la niña. Pero es como dice Topo, si se investiga y de verdad está en peligro, pero si la niña está bien, no hay necesidad de... No es la primera ni la última que cuida a una niñera a su niña. A mí mi hija me la cuida la niñera para trabajar. No es la primera ni la última. Y no es un tema de familia ni falta de mamá. Es un tema de necesidades y nadie sabe las coteras que para, sino el que las detiene. Así de sencillo. En temas familiares, yo creo que mamá... A ellas díganle todo, pero con los hijos, caca. Se respeta. Yo estoy opinando sobre lo que tú estás diciendo. Tú porque eres una madre real, pero vemos una Yailin que está totalmente descuidada, desorbitada mentalmente, que lo que ella está pensando es que está detrás de este cachi. Por eso lo estoy diciendo. Decimos nosotros. No, decimos nosotros, no, las redes están hablando por ellas solas. Pero a nivel de mamá no sabemos. Bueno. A nivel de madre no sabemos, honestamente. O sea, yo creo que los hijos se respetan y no se tocan porque es una tecla muy débil. Es un hilo muy delgado. Bueno, señores, nosotros con este tema y con este invitado de esta noche que nos agrada. Además, no solo nos agrada, sino que siempre aprendemos y crecemos de las personas que realmente han tenido trayectoria y se han mantenido. No se trata de llegar, sino mantenerse en el tiempo. Muchísimas gracias, DJ. Muchas gracias. Por aportar. ¿Cómo te sentiste en la red? ¿Cómo? ¿Cómo te sentiste en este programa en la red? Duro, duro, duro. Lo felicito muy bien. Topo, de verdad. Está bien algo diferente. Estamos cansados los meses. La vida figura a la misma gente. Y nosotros esperamos tenerte aquí en la red con más programas estando con nosotros porque tú aportas demasiado al género. Mira, Marlon, Toxi, un día mujeres como panelistas con nosotros sería de honor. Lo está comprometiendo ya. Porque te voy a decir algo. Tienes algo muy bueno para nosotros. Nosotros somos un poquito tú sabes. Sí, nos son sacas. Nosotros somos popi guap pero el popi como que se nos sale. Entonces tú nos sacas de ese popi pam, pam, pam. Nos compenetramos. Realmente. Bueno, a todos ustedes que están allí muchísimas gracias por siempre estar en la sintonía con nosotros en este corto tiempo que llevamos de este trabajo. Síganos en la red oficial RD y recuerden que si no están en la red no están en nada.